Por supuesto que no, nada de eso. Pero bueno, tú ya tenemos el techo muy bajito aquí. Yo por ser el hijo del dueño y tú por ser la asistente de Brigitte. Que vamos a estar claros. Ella es muy buena, es creativa, es competente y todo. Pero tu trabajo también es excelente. Y lamentablemente ella siempre se va a llevar los créditos. ¿Y qué me quieres decir con eso? Bueno, yo diría que si... Que si yo me voy, si me independizo... Me gustaría que te fueras conmigo. Me gustaría llevarte conmigo. Yo necesito gente como tú a mi lado. ¿Qué me dices? Vaya, chavo, no sé. No sé, yo no había pensado en eso, ¿qué? Ajá, quedó loca. Eso sí que no se lo esperaba. Vas cómodo, Juan Diego, cómodo. Miquem proponiendo independizarnos. Ay, qué éxito, manita, qué éxito. Además, le gusta mi trabajo. Esto sí es como demasiado, vale. Ay, Wicker, si supieras cómo me gustaría poder contarte esta notición y compartir mi éxito contigo. Pero bueno, yo vi, yo vi. ¿Tú eres bobo o qué? ¿Qué te pasa? ¡Épale! Mira, Leonel, te llamo ahorita. ¿O qué? Caramba, mira quién llegó ahí, la gran Lolita. ¿Qué pasó, viejita? Dios me lo bendiga. Buena misión, vale. ¿Qué? Viniste a conocer mi trabajo. Ay, más o menos, muchachos alamero. Ay, yo sé qué, aquí es donde tú trabajas. Bueno, humildemente, ¿no? Aunque, mamá, cuando agarremos el éxito, ¿ah? Cuando te hemos montado allá arriba. Ah, que eso es pronto, ¿no? Sí. Bueno. Persiana la boteriana nada más va a ser una anécdota, ¿no? Epa, vieja, ¿qué fue? Dice poco de conserva. No me diga que usted ahora se me metió a buhonera, ¿ah? No, gafo, no, claro que no. Bueno, cuidado, te robas una, no. Esas no son para ti. Bueno, sí son para ti, mamá. Ah, bueno, yo también quiero. No, que no, chico. Esas son para el futuro. Es que me puse a hacer estas conservitas para el señor ese tan amable que te entrevistó en la radio, ¿ves? El tigre. Entonces yo estaba pensando que, bueno, que era una bonita manera de darle las gracias. ¿Qué? No, no, no. Lolita, ¿tú estás loca? No, no, que va, vieja. Eso no se estila, ¿vale? ¿Qué es lo que no se estila? ¿Ah? ¿Qué es lo que no se estila, chico? Bueno, bueno. Que yo me presente ahí en la radio con mi cara de bolsa a decirle, Mira, tigre, te trae una conservita. ¿Qué es eso, mamá? Eso no puede ser. No, no, no. No entiendo, no entiendo. Porque un señor que te ha puesto mil veces tu disco en la radio, que hasta una entrevista te hizo, chico. No seas malagradecido, Wilker Antonio. ¿Ah? De malagradecido está lleno el mundo. Y no, chico, no. Que no agradece, la suerte se le devuelve. Así que no, no, no. ¿Acaso ese hombre te hizo esa entrevista obligado? Bueno, no. No, no. Mira, tú sabes cómo es la cosa, muchacho malagradecido. Que yo sí voy a ir a esa estación de radio, ¿ves? Y yo voy a ir, aunque sea Ingrid mi sola. Porque yo sí tengo bastante que agradecerle a la vida. Entonces tú me dirás, dame la dirección que yo me voy. Ah, pues, entonces, maestro. ¿Ah? Ahora me vas a decir tú qué, que tu viejita te hacía lo mismo. ¿Ah? No. Entonces, doctorito, ¿ya te sientes bien? Como una uva, compadre Olegario, como una uva. Medio podrida, pero uva. Ay, qué gracioso. El doctor dijo reposo, compadre, reposo a reposo. Ay, qué vida tan dura, mi compadrito, ¿ah? Todo el día echaba en ese sillón, viendo televisión y todo. Y finita cuidándote, ¿ah? Ay, qué hace uno. Aunque, para serle sincero, compadre, yo preferiría que estuviera aquí la Cioli Marcita, compadre. Haciéndome un cariñito cuidándote. ¿Qué le hago, boterito? Pirilí, pirilí. En cambio me salió fue escaparate. Y encima anda de un mal humor, compadre, que no hay quien la aguante. ¡Gorda, qué pasó con los cafés! ¡Hasta de mi patillo! Aquí estoy, botero, déjalo grito. Mi amor, ¿por qué tú no te buscas mejor una enfermera? O mejor buscarte una sirvienta, porque eso es lo que tú necesitas. O sea, Armando no es que se lo ve. Es que si finita está cerca, tapa todo lo demás con semejante asunto asunto y todo. Pero aquí no hay como no verlo. Si son como cuatro en uno. Pero bueno, Legario, ¿qué haces tú viendo para allá, chico? Esa es la mujer de boterito. Bueno, ¿y usted está como en la luna? ¿Ah? Sírvanse, porque este es el cervi. No, no, no. Fue la mano con la azúcar, mi amor, está como dulzón. Mira, gorda, mi amor, ¿no tendrás algo para picar por ahí? Un manicito, un tostoncito, una cuestión para los muchachos. El médico te prohibió el maní. A mí, pero no a ellos. Búscale algo para que coman. Pero es que ellos son tan solidarios contigo, ¿verdad que sí? ¿Verdad que usted ninguno quiere maní? Porque el que pida maní lo ahogó en la lata. Ya, granchi, por favor, no te pongas así, ¿vale? Párate, por favor, párate de ahí. Mira, mira, mi amor, pasa la página, la vida continúa, no llores. Ay, es que no sé qué decirte, pero no te pongas así, no llores, anda. Félix, chico, es que... Mira que fue demasiado, amigo. Es que, ¿cómo él se va a aparecer aquí? Aquí en mi casa, chico. Esta... Esta es la casa de mi familia, es mi vida privada, ¿ah? ¿Con qué derecho, Félix? Chico, ¿con qué derecho me hace esto? A él no le bastó ya con lo que me dijo, ¿ah? Bueno, no sé, mi amor, a lo mejor vino a remediar las cosas, lo que hizo. Tú a él le diste la oportunidad de hablar, ¿ah? Oportunidad, Félix. Oportunidad de un cuerno, chico. Félix, él me dio la oportunidad a mí de demostrarle que yo puedo ser una mujer diferente, una mujer digna. Él me dio la oportunidad. No, ¿verdad? No me la dio. Pero yo sí, Félix. Yo sí me voy a dar la oportunidad, ¿oíste? Porque yo no merezco que más nadie me ofenda, chico. Y él se va a arrepentir, Félix. Te lo juro, él se va a arrepentir de todo lo que me dijo, chico. Porque yo hoy mismo, amigo, hoy mismo cambio de oficio. Eso júralo, que yo cambio de oficio. ¿Y qué va a hacer? ¿Qué va a decir aquí? Porque bienvenida te va a preguntar, mi amor. ¿Tú sabes cómo es ella? La plata. ¿Cómo va a hacer con la plata? Yo no sé, Félix. Yo no... Yo no sé cómo voy a hacer con la plata, pero... Amigo, lo único que yo sé es que ella yo no soporto, chico. No soporto ser la... ¡No sé usted nada de eso! ¡Esa es palabra prohibida! Gracias, amigo. Está bien. Es que yo no soporto ser más la idiota de Mireya, ¿me entiendes? Bueno, mi amor, bueno. Mi amor, tú sabrás. A mí, esos cambios tan brujos en la vida, mi amor, a mí me dan pánico. ¿Y qué vas a hacer? ¿Te vas a dedicar en serio a la peluquería? Amigo, mira. Lo de la peluquería. Lo de la hallazca. Hasta buhonera, chico, me meto. Pero yo de hambre no me muero, amigo. Yo de hambre no me voy a morir. Eso, júralo. Te quiero. No, 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 claro. No te preocupes, yo te llamo. Cuando llegue, hablo con él. Ok. Sí, ya, ya, ya llegó, ya llegó. Ok, chao, hasta luego. Bueno, ¿qué pasó contigo, Atanasio? Tienes a la oficina toda revuelta buscándote como loco. Hasta tu mujer llamó para saber de ti. ¿Dónde estabas? ¿Qué pasó? Nada. Estaba en casa de Mireia. Perdón, de Graciela. Ya veo. Y con esa cara que traes, me supongo que no te perdonó. No, no me perdonó. Es más, fue bastante peor. Presentarme en su casa es el peor error que he podido cometer en mi vida. Me estaba odiando más que nunca. Me dijo un montón de cosas horribles. Me dijo que si lo nuestro había sido solo una transacción comercial, que si yo no tenía ningún derecho de venir a ensuciar su hogar. En fin, para hacerte el cuento corto salí con las tablas en la cabeza. Qué broma, hermano, qué broma. Pero era de esperarse, Atanasio, era de esperarse. Pero supongo que ya te habrás dado cuenta que tienes que olvidarte de ella y dejar eso así, ¿no? Claro, dejar eso así. Como tú, me imagino, ¿no? Que después de diez años te diste cuenta que mejor era dejar eso así. Pero bueno, Atanasio, ¿qué te pasa? ¿No quedamos en que eso que yo te conté lo ibas a olvidar? Tienes razón, Armando, disculpame. Es que si lo dices ahora lo puedes decir en cualquier momento. Por Dios, por Dios, Armando, por Dios. Discúlpame, ya te dije, perdóname. Pero es que tú no tienes idea de lo que significó para mí llegar a su casa y verla ahí tan... tan bella, con su vestidito, sin un átomo de maquillaje y se veía más hermosa que nunca. No tienes idea, ahí las manitos así llenas de masa. Hubiera dado cualquier cosa por quitarle la masa con un abeso, no sé, comérmela toda, el abecito. Ay, Atanasio, Atanasio, te veo mal, hermano. Lo veo mal. ¿Me ves mal? Sí, ¿y entonces? ¿Entonces qué? Sí, ya sé. Ya sé que eso no tiene futuro, que yo tengo que aceptar que... que eso hay que dejarlo así, pues, ya está. Que eso no va para ninguna parte. Tienes que verla allí. En su casa, en su mundo. Odiándome, por supuesto, pero... pero tan hermosa, tan bella, tan digna. Tan digna. Ay. Parece mentira, pero yo... yo... ahora más que nunca tengo ganas de ser feliz...